Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Solo unos meses después de la muerte de Leopoldo Lugones en 1938, su coterráneo argentino Jorge Luis Borges afirmó decir que acaba de morir el primer escritor de nuestra república, decir que acaba de morir el primer escritor de nuestro idioma es decir la estricta verdad y es decir muy poco. Veintiséis años antes, Lugones mismo, en su obra titulada El Libro Fiel, había descrito en versos un sueño acerca de su muerte. Eso es, por lo menos, lo que implica el título Historia de mi muerte que le dio al poema a pesar de que auguraba más bien la muerte de su amor. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada beso tuyo con una vuelta menos me ceñía. Y cada beso tuyo era un día y el tiempo que mediaba entre dos besos, una noche. La muerte es muy sencilla. Y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía, sino por solo un cabo entre los dedos. Cuando de pronto te pusiste fría y ya no me besaste, y solté el cabo y se me fue la vida. En estos trágicos versos, Lugones demuestra lo cautivador que es el amor y lo lenta que es la muerte del amor. Para los que nos identificamos tristemente con esa pérdida, ya sea por la muerte o por la separación de una persona muy amada, ¡qué difícil es soltar el cabo que nos ligaba! Es que sabemos por experiencia que el fin abrupto de ese amor es doblemente fatal, pues descompone la vida tanto de quien se va como de quien se queda. En el libro poético del Cantar de los Cantares, la novia exclama al comienzo, ¡Ay, amado mío, cómo deseo que me beses! Y luego relata, ¡Mi amado me llevó a la sala de banquetes, y allí me cubrió de besos! Más tarde, tiene un sueño que describe en los siguientes versos, En medio de mis sueños mi corazón despertó y oí la voz de mi amado que estaba a la puerta. ¡Amada mía, déjame pasar! Me dijo, pero cuando abrí la puerta, él ya se había marchado. Me dispuse a seguirlo, lo busqué y no lo encontré. Si encuentran a mi amado, díganle que me estoy muriendo de amor. Y al final del Cantar de los Cantares, la novia exclama, ¡Tan fuerte es el amor como la muerte! ¡El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido! ¡No hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo! Gracias a Dios, debido a esa llama de amor que Él mismo encendió, un amor sin igual que lo llevó a disponer que su Hijo Jesucristo muriera por nosotros después de sufrir el abandono de quienes lo amaban. Podemos afirmar con absoluta certeza que nadie comprende como Él la pérdida del amor de nuestra vida. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje arroba conciencia punto net.